Dicen que el corazón tiene razones, que la razón ignora. Un dicho que cobra un sentido especial en este pequeño taller de Villa Ballestar, desde donde Gustavo Agra, restaurador de motos clásicas, tuvo la suerte de recorrer el mundo gracias a su amada Norton 500. Puedo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. ¿Hace cuánto que estás acá dentro, Gustavo? Y acá desde el año 92, cuando mi viejo se enferma, que él se dedicaba a rectificación de motores, bueno, yo empecé a trabajar para terminarle los trabajos a él, y después, bueno, seguí el camino con el tema de las motos clásicas. Y, bueno, acá siempre se vivió la moto clásica. O sea, que eran las motos que mi viejo vio llegar al país, de cero kilómetros. Y a mí siempre me gustó, siempre me gustó la moto clásica. Esa pasión está reflejada en decenas de fotos, cuadros y recuerdos que cubren las paredes de su taller. Innumerables son las motos que han pasado por aquí, cada una con su historia, su particularidad y su trabajo de investigación. Calcular que estamos trabajando no solamente sobre una moto, sino sobre toda una historia que hay detrás de la moto y que tenés que averiguar, datar, saber dónde está el repuesto. Y es precisamente por este oficio único de Gustavo, mitad detective, mitad artesano, que se produjo un hecho que le cambiaría la vida. Un día me llamaron por teléfono de una productora que necesitaban hacer una publicidad y necesitaban dos Norton Rota. Y dije que sí, que se podía conseguir eso porque, o sea, Rota es a medio armar, sirve, muchachos ganémonos un mango y llevamos las notas. La cosa que fui a hablar y directamente me dijeron, no, no es una publicidad, sino es una producción importante, una filmación pesada. La producción importante, esa filmación pesada, era la de la película Diarios de Motocicleta del director brasilero Walter Salles. Una recreación del mítico viaje en moto a través de Sudamérica que en 1952 realizaron los amigos Alberto Granado y Ernesto Guevara, antes de convertirse en el Che, la figura icónica que luego conoció el mundo entero. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Ernesto Guevara de la Serna fue junto a Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, una de las figuras paradigmáticas de la Revolución Cubana. Este médico argentino de clase media, exjugador de rugby y célebremente asmático, se transformó con el tiempo en un guerrero de gran liderazgo aguerrido y con firmes convicciones revolucionarias. Una transformación que comenzó junto a Alberto Granado a bordo de una Norton de 500 centímetros cúbicos que los amigos bautizaron la Poderosa. Me junto con el director y ahí es donde empezamos a ver que, o sea, lo que decía el libro era muy difícil de hacer en estas motos, en forma controlada. Ok. Entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer era una réplica de la Poderosa original filmable. Calculá que en el libro, por ejemplo, un día se caen nueve veces, en un solo día. Tal cual, te entiendo. Entonces, si había que replicar las caídas, entonces necesitábamos una moto que se pueda bancar las caídas. Sí, sí. Gustavo fue el encargado de restaurar tres Norton 500 que se usaron para la película protagonizada por Rodrigo de la Serna y Gael García Bernal. En total, para la filmación, se utilizaron siete motos, una de las cuales se usó principalmente para que los actores aprendieran a manejar. Ni Rodrigo ni Gael sabían lo que era una moto. Ok. Los pibes tenían que actuar y manejar a la vez. Claro. Entonces tenías que ponerle algo simple. Calculá que vos, una moto actual, vos andás. Sí. Está hecha para que vos andes. Claro, claro. Estas las tenés que manejar. Te entiendo claramente. Tenés un montón de palancas, cosas y encima todo al revés. Te entiendo claramente. Y en tipo inglés. Sí. Entonces tuvimos que hacer una serie de adaptaciones. Equipo. La Poderosa. Una Norton 500 del 39 que está rota y gotea. ¿Y te gustaba? Porque digo, estabas en tu salsa, pero estabas rodando. Sí, para mí fue toda una sorpresa. O sea, creo que lo que me hizo soportar bastante bien la cosa fue que, como era todo nuevo, entonces era sorpresa tras sorpresa. Estuve en toda la filmación donde estuvo la moto. Sí, sí, sí. Entonces hicimos todo el recorrido. O sea, lo que se filmó acá en Buenos Aires, en la avenida Caseros, Caseros y Defensa, que ahí es donde arranca la película con la moto que se para en la rueda y casi choca. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao! 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 Su trabajo en la producción de la película duró casi un año y le dejó a Gustavo imborrables recuerdos. La amistad con los protagonistas, la experiencia de ver cómo se hace el cine desde adentro y la aprobación del mismísimo Alberto Granado a su obra. Según el amigo del Che Guevara, la poderosa que se construyó en Villa Ballester es idéntica a la de aquel viaje histórico. José Rivera, por el Diario Motorcycle. Pero la poderosa le tendría reservada una sorpresa final, ya que es en enero de 2005 que se anuncia que diarios de motocicleta reciben múltiples nominaciones para los premios Oscars. Y otra vez fue el teléfono. Quien le trajo noticias increíbles. Me llaman de la Academia de Hollywood a casa. ¡No te puedo creer! Y, viste, yo tengo un grupo de amigos donde nos hacemos, viste, bromas más o menos elaboradas. Y digo, estos se encontraron con alguna centroamericana y le dijeron venir a llamarlo y decirle que están llamando de Hollywood. ¿No le creí? Claro, no le creí. Le seguí el juego porque la chica era muy educada, pero le seguí el juego. Sí. Y hasta que me pone conferencia con el director de la Academia de Hollywood. No puedo creer en Hollywood. ¿Y el llamado era por...? Para pedirme la moto, porque querían la moto en el escenario en la entrega de los Oscars. Y le dije, sí, llévatela. No hay problema. Entonces me mandan el pedido, con el membrete de los Oscars, el pedido de la moto esta con número de motor y número de cuadro, para que no le mande otra cosa, sino que le mande la moto de la película. La poderosa se ilusión lo más alto del cine mundial, en el escenario del Teatro Kodak de Los Ángeles, frente a millones de espectadores alrededor del mundo. A modo de homenaje, Antonio Banderas y Carlos Santana le cantaron una serenata con el tema de la película que esa noche se llevó el premio a la mejor canción original. Al otro lado del río... Yo estar mirando la entrega de los Oscars, así por televisión, y decirles a mi moto. Claro. O sea, no... Cuéntame a cesarlo. Sí, sí, claro. No, no te lo crees. Sin embargo, esa no sería la última gala de la Norte en 500. Su estatus de estrella le dio un lugar en aquellos ámbitos donde habitualmente llegan las más grandes figuras del ámbito artístico, y que celebridades de todos los tamaños quisieran sentarse sobre ella. Ahí se sentó Nicole Kidman. Ah, mirá. Lo más cercano al Nicole Kidman que estuve en mi vida y que voy a estar. Suas y negro también. Ah, mirálo. Sí. Ahora vamos a entrar. Y se sentó Mario Mundo, guarda, el mundo de San Martín, cuidado. Desde aquel entonces, Gustavo ha usado la Norton y muchas otras de sus motos en innumerables comerciales y películas. Sin embargo, la poderosa es su debilidad. ¿Es tu predilecta? Sí, es... Es... Es gorda. ¿Cuánto vale? Te la quiero comprar. ¿Cuánto? Te explico. La moto esta no se vende. Cuando me muera, que no sé cuánto tiempo me queda, va a ir en comodato al museo del Che Guevara en Altagracia para que esté al lado de las cenizas de Alberto Granada. ¿Te imaginás en La Poderosa? ¿Sin La Poderosa? No, ya forma parte. ¿Vos te imaginás en tus hijos? No, claro, claro, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta imaginarlo y... No, pero yo te digo, no se vende. Claro, no, no hay forma. ¿Y si les van a desaparecer? Me resulta más fácil. Este es el oficio de Gustavo Agra, su pasión y la historia de un amor por las motos que lo ha llevado a donde él jamás se pudo haber imaginado. Se te infla el pecho cuando hablás. Sí, 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 es un orgullo, ¿viste? Es un orgullo, o sea, desde acá, de repente que un pibe de Ballester termine en los Oscars, es una cosa que te cuesta digerirla y masticarla y cuando la masticaste un poco te das cuenta que, va, terminás diciendo El Mundo, entonces es muy chico, porque si lo pude hacer yo... ¡Suscríbete al canal!